Y lo que tenemos es que está el líquido espinal, este bombeo sacrocaramnial, y esto está como el motor de este movimiento, lo generan las frecuencias bajas de nuestro corazón. Y esto es lo que después mediremos con el heart tuner. Así que la onda que se queda quieta, que genera vuestro corazón, y que genera como una especie de chimenea, la aorta, esta onda que genera nuestro corazón al latir, lo que hace es bombear este líquido cráneo sacral. Y este líquido sale de la boca de nuestro cerebro reptiliano en la amígdala. Magdala, amígdala, significa hacer una torre. Y esta es la serpiente levantándose sobre su cola. Así que esta es como la onda estática que genera ese bombeo adentro de nuestro cerebro, de este jugo. Y lo que sucede es que las ondas sonoras se enfocan ahí, y es cuando escuchamos los pitidos en los oídos. Nosotros sabemos los detalles biomédicos y os recomendamos realmente que os leáis este libro. Así que sabemos que el hecho de escuchar estos pitidos es el pitido piezoeléctrico de nuestro líquido espinal y interactuando con nuestro ADN. La pregunta es fácil. ¿Hay otros pitidos que no responden a eso? ¿Puede ser? Algunos de los retos no responden a esto. Me explico. Bueno, puedes desagradar los cabellos de los oídos también, y eso lo causará. La tintinitis es un poco diferente mecánicamente. Mecánicamente también podemos hacer daño a la flora, a los pelos del oído, y entonces también sentir estos... Lo digo porque desde la visión médica china se habla de dos patologías de los acuífenos cuando tenemos una debilidad energética, también del riñón o un estancamiento del hígado. O sea, la idea es, por experiencia personal, tengo pitidos diferentes cuando vienen de una debilidad de energía o cuando vienen de un intento de aumentar la frecuencia de consciencia. ¿Puede ser que sea patológico o puede ser que sea espiritual? Y lo que te está diciendo es que para ser capaces de soportar esto cuando nos pasa tenemos que llevar una vida espiritual muy agativa. Un estilo de vida muy puro. Para no volverte loco con estas cosas. Para explicarlo de una manera sencilla, podríamos decir que el ADN es como una especie de radio que tiene miles de cadenas en las que podrá sintonizarse. Y si utilizas un estimulante externo como el polvo de oro o las drogas y tu ADN empieza a hacer pitidos porque el átomo del oro en los monoatoms se ve justo así. Porque el átomo del oro tiene justo esta forma. Y de hecho le enseña a tu ADN cómo generar la implosión. Pero entonces tienes ese pitido que es el trenzado piezoeléctrico. Y en realidad estos son tus ancestros que te están gritando. Y si tuvieses una radio con tantas estaciones, ¿cómo te sientes tantas estaciones de radio? Es difícil, difícil. Así que si tuvieses una radio y tienes muchas radios que puedes sintonizar, ¿vale? ¿Cómo haces como la tría? ¿Cómo escoges? Está bien que de momento Radio Evolución sea solo una estación y esté enfocada en una sola cosa. Si fueran miles de radios, sería complicado. A eso se le llama esquizofrenia. Cuando tu ADN empieza a hablar con muchas voces y tú no tienes la habilidad de poder discernir entre ellas, se genera lo que llamamos esquizofrenia. Así que en la literatura antigua, Thoth nos describe que la adicción al polvo de oro genera lo que llamamos fraccionación en la personalidad. Y es simplemente un intervalo de atención mucho más corto y la incapacidad de enfocar. Así que ¿cuál es el punto al que estamos intentando llegar? Antiguamente, este polvo de oro se le llamaba maná y nos lo daban en forma de hostia en las iglesias. Cosa que ahora se imita con las hostias estas que nos dan de pan. Pero es como muy inmaduro. Actual, the white wafer in church is made of monocultured bleached wheat. And it's pretty much poison, it's actually. Para más inri, la hostia que nos dan en la iglesia está hecha a partir de corn? Wheat. Bleached monocultured wheat. Está hecha de trigo de monocultivos. Así que lo que nos dan es básicamente veneno. No es nada útil. La cuestión es que sí que existe algo que puede contener la carga. Y ese algo es un campo biológico eléctrico. Donde en tiempos antiguos, sabes, este pan, solo se lo daban a los Anunnaki, a los Dracos. Pero el tema es que como Moisés estaba relacionado con Akhenatón, eso es como obtuvo estos secretos y los pudo pasar a los Eséminos. Akhenatón, 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 tiene el nombre a partir de Atún. As es Tonah. Tonah, Atún, in Egypt. Gracias. Gracias.